Esta lucha la ganamos y me relajo, este pueblo no se rinde carajo, cumpliremos nuestra dieta, que este pueblo se le respeta, esta lucha la ganamos y me relajo, este pueblo no se rinde carajo, cumpliremos nuestra dieta, que este pueblo se le respeta, somos fusiles que nos tiendan así con fe. Cali, la capital mundial de la sal, de las mujeres políticas, la capital mundial del racismo. ¿Somos la negramenta? No, somos mucho más que eso, somos quienes construimos esta ciudad. Cali es la segunda ciudad con mayor población afro y América Latina, después de Salvador de Bahía de Brasil. La mayoría de la población negra de Cali habita en el oriente de la ciudad, en un sector reconocido como el distrito de Aguavillac, y fue ahí exactamente donde el pasado 21 de junio se celebró una de las tantas fiestas del Día del Padre, que se llevaron a cabo en la ciudad y en todo el país. Al día siguiente, en la página de Facebook de la policía, apareció la publicación del video del operativo, que se hizo para disolver el encuentro que contó con más de 300 asistentes. Solo una hora después de la publicación del video, aparece en una cuenta de Facebook de nombre Tu Barco los siguientes comentarios. Contactamos a varias personas y estas fueron sus apreciaciones. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Neila Anchico y esto es De Carne y Buesa. Mi nombre es Francia Jenny Moreno Zapata. Nací en un barrio del oriente de Cali llamado El Diamante. Soy abogada e investigadora social en Ciencias Sociales. En este momento estoy aquí para leer uno de los mensajes que se publicaron el fin de semana pasado, luego de la celebración del Día del Padre. Y para hacer un análisis acerca de cómo el racismo está impregnado dentro de este mensaje que la cotidianidad caleña recibe sin hacer ningún tipo de cuestionamiento. La persona dice, pero no entiendo de qué se sorprende si eso es una invasión. Esa gente no tiene capacidad de razonar. Solo viven por vivir y se dedican a tomar licor y a llenarse de hijos. Podemos ver que cuando ella habla de que es una invasión, está haciendo una reproducción de los estereotipos y los prejuicios que hay geográficamente en la ciudad de Cali, desde donde se establece que el oriente de la ciudad es un lugar racializado, en donde viven las personas afrodescendientes, quienes no contribuyen a la construcción de ciudad, sino que por el contrario, se dedican a reducir los bienes y los beneficios que la ciudad tiene para con toda la población que en ella vive. La persona además afirma que esa gente no tiene capacidad de razonar. Vemos cómo se manifiesta el racismo, cómo se reproduce la idea de que las personas afrodescendientes no piensan. El decir que no tienen la capacidad de razonar es volver a animalizarnos, volver a reconstruir y reproducir la idea de salvajismo que siempre ha estado presente desde la colonia hasta estos momentos. Hay una relación diferencial entre los constructos raciales, sociales y de clase que todo el tiempo han estado vigentes en esta ciudad. Llenamos nuestros territorios de vida. No hay virus que apague la chispa de nuestros cuerpos. Mi nombre es John Alexi Renjifo Carpintero. Soy licenciado y magíster en filosofía de la Universidad del Valle. Actualmente estoy haciendo el doctorado en filosofía. Vivo en el barrio Ciudad Córdoba. Allá viven todas las ratas de Cali. Era mejor hacer un falso positivo. Este es un mensaje claramente violento hacia la gente del oriente de Cali. Es un mensaje completamente... que tiene un sesgo de un racismo que les decía ahora estructural. Pero quien escribió eso, nuevamente, es una persona que se nota que no conoce la historia, que se nota que no conoce los procesos que hacemos al oriente de Cali, ni las personas que vivimos al oriente de Cali. Lo que no se ve, porque no hay una política pública oficial para ello, es que al oriente de Cali está una cantidad de organizaciones de base que realizan trabajo cultural, comunitario, social y de investigación, de formación, que trabajan con y por la gente y para la gente. ¿Qué pasa con aquellas personas de estratos altos que se quejan de la bulla o que se quejan del desorden de la gente del oriente? Es que les recuerdo que estas personas viven desde otras lógicas y tienen los recursos para celebrar. Entonces, claro, yo que soy estrato 6, que vivo en el ingenio, que vivo en la hacienda, que vivo en cualquier estrato social alto, pues claro, yo me voy a celebrar a la finca, me voy a celebrar al club y entonces, a mí me parece muy mal, sí, celebrar ahí en mi casa y hacer bulla en mi casa, pero no dejo de celebrar. Eso simplemente para contestarle a esa persona. Muchas gracias. Y escuchen esto, los odio tanto. Lo importante es que no los dejen salir para otras ciudades, solo que se contagien entre ellos mismos, a ver si matamos dos pájaros. Frases tan horribles como decir, es que esos de la colonia nariñense no razonan, que son un poco de carbón para quemar. O sea, son frases demasiado vivientes hasta para los que no estábamos allá, porque uno siente que son como una oportunidad que tienen las personas para dejar ver lo que realmente piensan sobre la gente negra que vive en Cali. Eso es lo más peligroso, o sea, ese tipo de sentencias como que mucho carbón para quemar, que deberían de rociarlos, que deberían de esterilizarlos para que no se expandan. Eso son expresiones que no hablan sino del odio, y el odio no genera sino destrucción. Yo soy Anacelia Mosquera, soy cantautora chocuana, oriunda de Quipto, Chocó. Somos los desadaptados. Sin pasaporte, caminamos por las calles de Cali, una ciudad racista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harold Sada, cantante y compositor. Tengo mi propia orquesta, primera clase. Vivo en la ciudad de Cali hace aproximadamente 27 años. Vivo en el oriente de Cali, en el barrio Ciudad Córdoba. Hay una diferencia entre lo equivocado y una diferencia entre lo malo. Siento que en la realización de esa fiesta hubo equivocación de parte de los que asistieron, de los organizadores. Pero siento que hay maldad, hay mucha maldad, demasiada maldad en los comentarios que hacen referente a la fiesta. Esos comentarios se siembran en el corazón, se siembran en la mente del ser humano. Y eso más adelante puede traer repercusiones que no quisiera pensar. Me gustaría entonces que la gente tomara conciencia, desde el punto de vista de cuando vamos a hablar de algo, a referirnos a algo, pensar en que si nos gustaría que eso nos lo dirigieran a nosotros. Soy negro, soy de Buenaventura y vivo aquí hace 27 años. Somos la ciudad de Cali, la ciudad que más tiene negros y es la ciudad que más maltrata a los negros. Infortunadamente para mí, leer esos comentarios me pone triste. Las personas que venimos del Pacífico colombiano, somos seres humanos maravillosos. La verdad que me entristece esos comentarios, siento que hay mucha maldad, mucha maldad en los comentarios. Un abrazo, Harold Saga, por aquí. Uno se pregunta muchas cosas, entre ellas, ¿por qué la policía solamente publicó el video de la fiesta realizada en el distrito de Aguainante? ¿Cuándo hubo más de 20 reportes de operativos en distintos sectores de la ciudad? ¿Qué esperan las personas que escribieron esto? ¿Cómo creen que pueden reaccionar las personas afectadas? Mi nombre es Carmen Elena Díaz, soy la directora de la Asociación Eslabón Cultural y soy egresada de la Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura, actualmente terminando mis estudios en licenciatura en Educación Artística. Mi mamá es de Tumaco y esa señora es una mujer que llegó hace 30 años a la ciudad y que le ha tocado luchar y salir adelante para poder mantenernos, para poder darnos de comer y aunque no terminó sus estudios, hizo todo el esfuerzo porque nosotras estudiáramos. Quiero decirles que esa señora cogió su casa, ya no es la casa de ella, es un escenario para la comunidad. Tumbó las paredes y en ese espacio llegan los niños y niñas a practicar a diario todo lo que tiene que ver con las expresiones artísticas. El mensaje para esas personas que han opinado de forma negativa hacia esta comunidad, quiero decirles que, mejor dicho, los invito a que vayan a la Asociación Eslabón Cultural y que conozcan todo lo que está pasando, porque sí está pasando. Muchas gracias. Que las leyes de MAD nos ayuden a lograrlo y que sus salas dibujen el camino hacia la libertad. Soy María José Salazar Niñones, soy licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle. Rechazo totalmente esas expresiones racistas y de odio hacia las comunidades negras. ¿Qué propuestas tiene el gobierno local frente a esta situación? Finalmente, quiero decirles que como afrodescendientes tenemos una propuesta de ciudad. De ciudad en la que todos quepamos, en la que todos podamos mirarnos de manera horizontal, con respeto y dignidad que todo ser humano necesita y merece conservar. Soy Neylan Chico, esto es de Carne y Hueso. Hasta la próxima. ¡Gracias!